Música ¿Quién está vestido? Te ponemos una típica y ya no Música Todos los vecinos del pueblo Música 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 Ay, que da con las manos la hija Ay, que día hoy Que mañana Luego, dice luego Música Mañana de niebla Música Música Os traigo una gran noticia En la ciudad de Belén Os ha nacido el Salvador El Mesías El Señor Música Música